Durante el 2022 se reportaron unas 5.000 personas quienes visitaron la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón Humberto Gamboa Alvarado. Y es que en este espacio, ubicado en la parte alta del Complejo Cultural en San Isidro del General, no solo es para leer, sino también donde reunirse. Además, solo el año pasado se concretaron 160 actividades de diferente índole. Tuvimos más de 5.000 visitas, se trabajó bastante, se realizaron más de 160 actividades entre talleres, charlas, capacitaciones, actividades fuera de la biblioteca. Por ejemplo, apoyamos la red de todas las instituciones del Estado acá en Pérez para ir a Chinaquichá, actividades como tuvimos un encuentro en San Antonio de la Amistad. Más todas las actividades que también conmemoró la Municipalidad de Pérez Celedón, estuvimos ahí apoyando con talleres, el Día de la Mujer, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Persona con Discapacidad, llevando también la lectura a esas actividades. Y dentro de la biblioteca, pues muchísimo, trabajamos con los programas Soy Bebé y Me Gusta Leer, Arcoíris de Colores, que son programas para niños mensuales, que vamos a seguir dándolos este año. También con el programa Huellas de Oro, que inicia todos los miércoles a las 10 de la mañana, para todos los adultos mayores que quieran participar del club de lectura. Con doña Marta Barbosa, la escritora, quien nos va a estar apoyando con este programa. Entonces, estos programas siguen. La intención es que en este 2023 se lleve a cabo toda una agenda, con el fin de motivar a otros a que se acerquen a este espacio. Y sí, tuvimos el año pasado bastantes actividades, bastantes visitas, gracias a Dios, y esperamos que este año también sea bastante movidito. Aquí en la biblioteca, que tengan toda la confianza los usuarios, las personas, de acercarse, venir a usar las instalaciones, sentarse, leer, hacer trabajos, usar el internet, que es el sí para todos, y ha funcionado bastante bien, a las personas han tenido bastante aceptación. Entonces, los servicios de la biblioteca están disponibles, y son para el pueblo, y son del pueblo, y la Municipalidad de Pérez Celedón siempre está anuente a ofrecerlos y a brindar estos servicios con muchísimo gusto. Las personas quienes llegan a la biblioteca son de diferentes edades. De todo, o sea, las personas aprovechan y sí. Pueden trabajar, traer su computadora, no hay ningún problema. Mientras pongan sus audífonos, para que no vayan a incomodar al que está a la par, pero la población es súper variada. Los padres vienen con sus hijos a la área infantil, a leer, a pasar el ratito con ellos ahí, es algo bastante lindo. Vienen los estudiantes a reunirse, a hacer sus trabajos. Vienen los investigadores a sacar varios libros, sentarse en una mesa, ¿verdad?, y hacer sus investigaciones. Los que vienen a trabajar, los que vienen a conectarse. Incluso señoras que tienen emprendimientos vienen aquí a sacar cuentas y se sientan y van viendo a ver cómo está el asunto. Entonces, aprovechan ese tiempo. Algunas madres, después de que van a dejar sus hijos a la escuela y tal vez va poquito tiempo, entonces vienen a la biblioteca y aprovechan el ratito acá. Entonces, la población que atendemos, tenemos una población muy linda que me encanta. Son adultos mayores que vienen todos los días a leer el periódico. Entonces, como don Hugo, don Carlos, son señores que vienen en la mañana, se anotan, cogen el periódico, lo leen y se van. Todos los días hacen eso. Entonces, también es una población bastante linda que encontramos acá. En ese espacio se podrá encontrar variedad de libros. Y ahora, con el tema de que se cuenta con un elevador, se tienen todos los cumplimientos del acceso con la Ley 7600.